Música Desde que vino el amor que sí, que no, que hay De los anhelitos de pocos, me pueden ver los bonitos que sí, que no, que hay Palomitas en el campo, molinero, molinero, no voy a invadilar Sin mirar, no quiero robar, no sé, te vayas a escapar, no sé, te vayas a escapar Y te vayas a coger, molinero, molinero, a roger Molondro, molondro, molondero, molomolondro, molondro, molondro Y a medir las mortas en el molinero Y perdí las hallas, y perdí el mañuelo Y perdí las hallas, y perdí el mañuelo Y perdí otra casa que ahora no recuerda Molondro, molondro, molomolondro, molomolondro Molondro, molomolondro, molomolondro Música Estaditos los molineros que sí, que no, que hay Cuando sale del bolito, pared en mi botequito que sí que no te oí. De la piedra sale el pito. Molinero, molinero, al oro de popular. Y cuida la gana rana, no se te vaya a escapar. No se te vaya a escapar y te vaya a disfrutar. Molinero, molinero, a volver. Molinero, 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 molinero. Por haber de noche con el molinero. Ma vengo mi madre, mi madre y mi abuelo. Y hay que ver la cara de ti el molinero. Y hay que ver las cosas que la diuda nueva. Molinero, 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 molinero. Molinero, 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 molinero. Y hay que ver la cara de ti el molinero. Y hay que ver la cara de ti el molinero. Que la cara de ti el molinero. Esa es la cara de ti el molinero.